En Rappi estamos buscando historias únicas que puedan llevarnos a perspectivas profundas. Por eso, nos salimos con una reconocida marca de chocolates en Brasil para llevar sus productos al siguiente nivel, aumentar sus ventas e incrementar su penetración en el mercado, ofreciéndoles la posibilidad de ganar usuarios de diversos mundos con acciones estratégicamente diseñadas para ellos y el clóset al que pertenecen, priorizando los perfiles con alto potencial para sus marcas desde su comportamiento de consumo en todas las verticales del universo Rappi. Por medio del análisis que combina inteligencia artificial con nuestra data transaccional y con un conjunto de diferentes variables, pudimos identificar de forma precisa usuarios de alto valor para la marca, para así potencializar su consumo. Así, los dividimos según sus patrones y características de compra en tres universos. Craving Users, les gusta el chocolate y tienen intereses similares al comprador de la categoría. Mientras que con los clústers de los Category Lovers, buscamos ganar usuarios y estimular su recompra para incrementar frecuencia. Loyal Shoppers, son los principales compradores de las marcas de chocolates de nuestro aliado. Dentro de cada uno de esos universos, la segmentación nos arrojó tres clústeres de usuarios de los cuales elegimos el más relevante para cada uno de los universos. Con lo establecido, User Persona permitió que su marca creara accionables inmediatos para capitalizar oportunidades en cada segmento. Para los clústeres de Craving Users, se trazó el objetivo de ganar usuarios desde la experimentación. Mientras que con los clústeres de Category Lovers, buscamos ganar usuarios y estimular su recompensa para incrementar frecuencia. Y por último, para el segmento de Loyal Shoppers, funciona eficazmente crear campañas para aumentar el volumen por pedido. Los resultados fueron increíbles. Nuestro aliado, en cuatro meses, tuvo un crecimiento de un 125%, representado en ventas de 4.5 millones de reales brasileños, con ventas totales de enero a abril por 12 millones. Un 126% versus el año anterior y 66% versus el periodo anterior. Ahora es el mejor momento para conocer a tu audiencia y ser más sniper con tus acciones con User Persona by Rapid Insights. Del Insight a la Acción, data confidencial y ajustada a fines comerciales, no representa la totalidad de la investigación realizada.